Si nosotros nos hubiéramos pasado hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor en que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Con el tiempo que también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, caray, sin mí, sin nada Caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada Ahora soy yo que vive feliz Formé un hogar cuando te perdí, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Y que tarde te arrepentí de mí Me vengo a entregar a ti Totalmente por amor Quiero ver tus lindos ojos, quiero ver tus labios rojos Quiero verlos pero frente a mí Me vengo a entregar a ti Ya nada, caray, sin nada, diré que no Todo lo que tú me olvidas, todo lo que tú me digas Yo lo voy a hacer, mi amor Todo te voy a entregar Lo que yo tengo dentro y fuera de mí Voy a darte todo, 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 todo Todo te voy a entregar Así lo siento dentro y fuera de mí Que no sentí jamás por nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiso tanto como tú, mi amor Y ahora te voy a entregar Lo que he guardado dentro y fuera de mí Que no le quise llevar a nadie Porque nadie, nadie, nadie Me quiere tanto como tú, mi amor Y nadie te quiere como yo Y con amor a patrones, hijas Para qué me haces llorar Que no ves como te quiero Para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar Y yo nunca, 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 nunca había llorado Ni menos de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras sincera Yo te di Mi cariño Tú resultaste Traicionera Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Porque me traicionaste Porque me traicionaste Sin razón Y sin motivo Y este orgullo Y este orgullo Que tengo No lo vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Yo me quito Yo me quito Este nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Yo te juro Yo te juro Por todo lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Y ya verás Y ya verás Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso Da lo Por hecho Y esta es la trayectoria De tierra caliente ¿O no? Compita mis aes Échale chino ¿O no? Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir Si uno se disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus labios que me acarician Quiero comprobar que digo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Y que sea bonito cabildo Puro tierra caliente ¡Señor! 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 Me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir si no sé Que no sé vivir si no sé Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy con usted Quiero haberle en sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón Ya verás Ya verás Cuando me vaya El frío que vas a sentir Ayaya Nunca creí que canalla Me saliera Me saliera Pero sí Ya verás Cuando me busques Ay jamás tú me vas a encontrar Ayaya Haz lo que quieras Y gustes Que mañana Llorarás Dice que ya no me quieres Que de mí Tú te has cansado Y encima Con él me hieres Antes de haber terminado Ya verás Cuando me vaya Ay a ver Si él te quita el dolor Y a ver Si él te da la talla Y aquí te Dejo esto yo Y mi jacán Y mi parcela Seis gallinas Y dos gallos Cinco chivas Dos becerros A mi yegua Y mi caballo Tres marranos Y dos perros Una vaca Y a ese güey Mi pistola Y mi sombrero Para que se sienta El rey No te vuelvas a cruzar Por mi camino Me das pena Y lástima De verte Suplicándome Que yo vuelva Contigo Que cinismo Que ni vergüenza Tienes Yo que tú Ni siquiera Me mirabas Mucho menos Pedirme Que regrese No me vuelvas A decir Que tú Me quieres Mentirosa Siempre Mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mi Que sé Tu historia Si me buscas Es porque Te conviene Lo que digas Me lo sé Ya de memoria Ahora vete Que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Yo te juro Que te tengo que olvidar Y la verdad Chiquitita Por mi vida Te juro Que te voy a olvidar Mamacita Cuarto De tierra caliente Mírame a los ojos Pero fuente al frente Dime francamente Si quieres terminar He sentido tus brazos Pensados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto tus ojos Llorar de sentimiento Y estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves No tienes miedo de hablar Tal vez Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Por eso mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón No Tan solo Vete Y no me digas Donde estás Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Tal vez Mucho más Cariño Por eso Porque estás triste ¿Acaso Ya no me quieres ¿Acaso ya no me quieres? 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 Ella es nuestro amor Cariño, nunca estés triste Recuerda cuánto te amo Mi vida, yo no estoy triste Estaba solo en tus labios Porque tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirla así Porque juntos todo el mundo bello vemos Y del mundo lo más bello es nuestro amor Lloviendo está Y a través de la lluvia Hay un triste adiós Y un amor termina Mis lágrimas no miras La lluvia las confunde Y aunque yo estoy llorando Por mí, no te preocupes Te vas amor Adiós Vida mía Te llevas contigo Con el alma mía Llenaste de recuerdos A la ciudad entera Para que de tristeza Poco a poco yo muera Lloviendo está Por eso es que no ves Mis lágrimas Las mismas que te seguirán a donde vayas Y aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré aunque no vuelvas más Música Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras, lo que tú quieras, que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes ir y ten para que hacerte esperar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa acá cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa acá cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, 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 que te dé tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa acá cuando quieras regresar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, le dije que no, le dije que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te ateres, ya no te ateres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas daño Ya no No te ateres, aún imposible Tu bien sabes que no fue mi culpa, tu te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no te llegaste mi enamorado Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue Te brindé lo mejor de la suerte, no me propuse no hablar sino verte Y hoy que has vuelto y a ver solo hay nada Ya no puedo, no debo querer ser, ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un gran amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu adiós Y miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Como quisiera Ay Que tú vinieras Que tus ojos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos La tristeza y la soledad No se apartan de mí Amor mío Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy No soy feliz Que tengo tranquila mi conciencia Sé que no pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulso Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Ay Que tú vinieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Contigo Para seguir Amándonos Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Excosur Tarde O